El rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Carlos B. Azárate, anunció que solicitará al gobierno de Jalisco, en concreto a la Secretaría del Transporte, que la Ruta 629 ingrese hasta el campus universitario, ya que con la ampliación de la ruta de camiones del CITREN, los minibuceros ya no quieren entrar y dejan a los estudiantes al pie de la carretera Nogales. Por esa razón, muchos estudiantes piden aventón y eso generó que entre las 2 y las 3 de la tarde del viernes pasado, una estudiante y un joven, ambos del séptimo semestre de la carrera de veterinaria, tuvieran que saltar de una camioneta en marcha al no hacer alto frente al cugma. La chica, tras saltar, se golpeó la cabeza y está delicada de salud en un hospital, en tanto que el alumno varón sufrió golpes en el pecho con la caída. Sino que se fue de largo y en el siguiente paso, también de aeropuerto que tenemos ahí mismo en la calle, tampoco hizo alto, entonces giró a dar la vuelta donde están los restaurantes, los puestos de comida y quiso darse de largo. Entonces ahí todos los muchachos empezaron como a pedirle ya el alto, y al no obedecer esto, entonces la chamaca decide, en el momento de que hace un tope, brincar sobre la marcha del vehículo. Brinca también otro compañero, el compañero se pega en el pecho así, se arrastra prácticamente, y ella sí se alcanza a golpear la cabeza. Ante ese suceso, el rector del cugma pidió que la ruta 629 entre de nuevo al cugma, y que por las mañanas cuatro o cinco de los camiones del citrén salgan en ruta directa hacia la sede universitaria, ya que al hacer una parada a la altura de la avenida aviación, el recorrido se atrasa y muchos estudiantes optan por no usar esos camiones. Hemos hecho todo lo imposible desde que llegamos a la administración, pero nunca mejoraron el transporte, entonces ahorita va a ser difícil que ellos respondan, vamos a intentarlo, o sea, por lucha no va a quedar parada de nosotros, lo vamos a intentar y vamos a procurar que se restablezca otra vez el 629. Por lo pronto, el rector del cugma hizo un llamado a los estudiantes para que no pidan aventón a autos de desconocidos para evitar riesgos. El cugma cuenta con 6.750 estudiantes, de los cuales se calcula que 70% son usuarios del transporte público. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.